¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las palabras amorosas son las cuentas de un collar El amor de las mujeres es como el de la lacrán Cuando ven al hombre pobre no más pica ni se va ¡Ay, la, 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 la! El amor de las mujeres es como el de la lacrán El amor del hombre pobre es como el del gallo enano En querer y no alcanzar se le pasa todo el año ¡Ay, la, 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 la! El amor del hombre pobre es como el del gallo enano La vaquilla tuvo cuates el día primero del mes Uno le mamá al derecho Y otro le mamá al revés ¡Ay, la, 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 la! La vaquilla tuvo cuates el día primero del mes ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la!